¡Y a mí me le da el corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero el amor como! ¡Ahí! ¡Así toca! ¡Uy, amor! ¡Que poco! ¡Que loco! ¡Que loco! ¡Que loco! ¡Loco! ¡La locura está muy la boca! ¡Y así toca! ¡El maquilólogo! ¡Y se me deja de encontrar! ¡Loco! 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 Está conciustando A la Vamos a sentir la playa ¡Sosimo! ¡Chabalá, chabalá, 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 chabalá ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sosimo está mal! ¿Dónde está la señora María? ¡Y su increíble! ¡Vamos, María! ¡María y su herido! ¡Aquí la tabla está borrachando, María! ¡Por qué no tiene borrachando! ¡Y ahora! ¡Y la palmas arriba, la palmas arriba, la palmas arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuáles son los! ¡Buena! ¡Jun! ¡Para mí! ¡Bala, bala, 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 bala y más! ¡Alto ritmo! ¡Suavecito! ¡Alto ritmo! ¡Suavecito! ¡Mamacita! ¡Chiquita! ¡Ahora! La Universidad de Montor Tomás Tiene décadas y un poquito más Y de que los sueños los podrían Si ahora no la suben muy bien Móvete un poquito más Móvete un poquito más Móvete un poquito más Pégale, pégale, pégale mamá Pégale, pégale, pégale Ay, 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 ay Sabor, caracalla Los años se van pasando, mi vida se va acabando Sí, estoy sintiendo el frío yo Habló de que he cultivado, ahora tiene su marido Tiene su marido Gracias a la gente Nunca más Radio Sol Ando Con cariño Llego Javier Dolores Y un solito Y un solito Y dos años se van pasando, mi vida se va acabando Señorita cantinera Señorita cantinera La flor en que he cultivado, poco a poco, poco a poco, poco a chingando Señorita cantinera, no me pongas ese lindo Sosimo Yo me encuentro ya perdido Con el corazón querido Señorita cantinera Sí, señor Sí, señor Porque si no Alguien quiere decir no ¿Qué cosa? Yo me encuentro con el Señor Me pareces a ella Señorita cantinera Señorita cantinera No me pongas ese lindo No me pongas ese lindo Yo me encuentro con el corazón querido El gallo con tanta pluma Ningún provecho más que hace El hombre con su trabajo Mantiene dos, tres mujeres El gallo con tanta pluma Ningún provecho más que hace El hombre con su trabajo Mantiene suena y cuñal Ahora Si no hay que preguntarle a él A nosotros Saludio Salud Daria Cintura caera Susa Su mamá Y la señora María Y el señor José Simo En vivo En vivo Gracias a aquellos producciones Por las casadas Yo le agradezco a KJ Producciones Que recién se ha casado Y el sábado se casó con una de 18 Una caja parejina ¡Wow! Y también con esto Cachotana ¡Oye! ¡Oye! ¡Se ha madido, se ha madido! ¡Vaya chiquita, tónita, 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 chiquita! ¡No me sigo, no me sigo, no me sigo, no me sigo, no! ¡Así, así, así se va de aquí! ¡Así, así, así se va de aquí! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, mi nombre! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Para que mierda me enamoré! ¡Para que mierda me enamoré! ¡No, Tania, Tania, quiere cantar, Tania! ¡Tania, cómo dice la canción, Tania! ¡Ahora se viene la rica chicharra! ¡Epi! ¡Ahora, señores! Nuestra morochita La chita distinto Está agregando Está agregando, se queda agarrado el pico ¡Y carretero! ¡Chumba! ¡Sosimo! ¡Sosimo! ¡Sosimo, está sábado, que era bueno! ¡No, él quiere para que mierda este carro! ¡Cabelito, clabelito! ¡Cabelito, clabelito! ¡Pede ir por el camino más triste! ¡Cabelito, clabelito! ¡Pede ir por el camino más triste! ¡Ya no me hace bien! ¡¿Cómo te dice?! ¡Pede ir por el camino más triste! ¡Pede ir por el camino más triste! ¡Cabelito, clabelito! ¡Ahora, ni nogetVI, clabelito! ¡Pede ir por el camino más triste! Y en la puerta de tu casa, la plumeas de ir Y en la puerta de tu casa, la plumeas de ir Y en la puerta de tu casa, la plumeas de ir Y en la puerta de tu casa, la plumeas de ir Y en la puerta de tu casa, la plumeas de ir Y en la puerta de tu casa, la plumeas de ir